Esta canción se llama Vactor Betty Papaito Si eres hombre te va a gustar Si eres hombre te va a gustar Todo lo que muense es papel Todo lento se loot me van Cuando me limpo elrab Instanto Aquí hay una especieadas Si eres hombre te va a gustar Si eres hombre新聞 Gracias por ver el video.